Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo alrededor. Todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad, me gustaba tanto tu voz. Dejando que suceda, es más fácil así, el cuerpo bien sabe flotar. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar. La mente está vacía, el cuerpo quiere girar, en la pupila que el dolor... No, voy a llevar de mí y ahora sé muy bien que me llevarás. Hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje azul, en la bolsa azul... Oh, malo tiembla al oído. Sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad. No, voy a llevar de mí y ahora sé muy bien que me llevarás. No, voy a llevar de mí y ahora sé muy bien que me llevarás. ¡Sombra de un susurro sin voz! ¡Sombra de un susurro sin voz! ¡Sombra de un susurro sin voz! ¡Gracias! ¡Gracias!